Iba muy rápido, esto no daba pa' más Iba muy rápido, que chocaste el Skype Baby, te dije, no soy tu preso, quiero estar high Y baby, ¿dónde estás? Estuve buscando Por la ciudad, te estuve nombrando Ya no puedo estar así, me dolió verte partir Somos dos venenos que no pueden estar juntos Me dices, cariño, y yo te puse un punto Ahora yo te extraño, baby, y eso no te oculto Nenas, era la única en saber todo a mi punto Mi baby, ¿dónde estás? Estuve buscando Por la ciudad, te estuve nombrando Ya no puedo estar así, me dolió verte partir Cómo lo preparaba, cómo ella me bailaba Cómo no queríamos en la esquina mientras los autos pasaban Tú estás loca, decirte hace falta No quiero escuchar todos esos dramas Aunque busquen, encuentro entre tantas Una nena con tan alta gama Me arrepiento de dejarte ir No cumplí con hacerte feliz Me contuvo de inicio a fin Cambio todo lo que tengo por ti Por ti Por ti Iba muy rápido, esto no daba pa' más Iba muy rápido, que chocaste el sky Baby, te dije, no soy tu preso Quiero estar high Y baby, ¿dónde estás? Estuve buscando Por la ciudad, te estuve nombrando Ya no puedo estar así, me dolió verte partir Y baby, ¿dónde estás? Estuve buscando Por la ciudad, te estuve nombrando Ya no puedo estar así, me dolió verte partir Dos pastillas pa' aguantar el control Y esa vez me sonó mi phone Un mensaje que enviaste vos Veinte dudas no me dio el valor Me abrí y díe lo que decía Pero la cabeza no frenaba en esos días Me pediste que te explique por qué yo lo hacía Estuve buscando la palabra justa que quería escuchar Y yo lo sé, te abandoné y después te busqué No es lo mismo, tengo un motivo De por qué yo te dejé, girl ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!